Música 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 El primero que hizo, y desde ahí que contó el flotador de los diferentes lugares. Yo le cuento que es un flotador, y desde ahí cuando me hace, yo siempre he ido innovando como coleccionadora, y yo era una talladora que se reconoció mucho la marca, y una buena la que la hace mucho más buena, que no se canten de nuevo, en la tienda, y para aprender la misma con todas las cosas, cuéntame lo que necesitaba, y me estaba mental, y me estaba mentalmente, y me estaba entrando, y me estaba mentalmente, y me fuiste agresiva, y a mi comunidad, y a mi comunidad. Y me ha ido agarrando, pero voy a ir luego, también la razón que hicimos para eso, No, no, de acuerdo.